El Sol de México, era una de las cartas fuertes de la edición 60 del famoso evento Luis Miguel. El Sol de México, era una de las cartas fuertes de la edición 60 del famoso festival, que arrancará el 24 de febrero próximo, pero a pesar de que ya había un contrato firmado, las negociaciones no lograron consolidarse. Los organizadores del evento tomaron la decisión ante las constantes quejas que ha recibido el intérprete de La Incondicional en sus recientes presentaciones, donde incluso ha sido abucheado. Y es que en las últimas semanas ha trascendido en los medios de comunicación que el artista mexicano ha sido criticado por cancelar algunos shows, además de que en algunos conciertos no ha cantado las piezas completas y por si fuera poco, su calidad interpretativa no ha sido la misma a la que tiene acostumbrados a sus fans. Esto ha provocado severas quejas por parte del público. Esto último fue lo que finalmente los hizo desistir de traerlo a Chile, ya que el intérprete ha cancelado varias presentaciones y no cumple con los horarios, destaca el diario chileno. El Mercurio reveló que representantes de T4F Bizarro, casa productora encargada de la organización del Festival de Viña del Mar, viajaron en noviembre pasado a México para ver en vivo los conciertos de Luis Miguel y ultimar detalles para cerrar el contrato. Otra de las cuestiones por las que fracasaron las negociaciones, destaca el diario chileno, es que Luis Miguel puso trabas para que el espectáculo fuera televisado. Así que no hubo marcha atrás y la presentación se canceló. Ahora los organizadores están en la búsqueda de otro artista que pueda llenar el hueco que deja Luis Miguel, pues el mexicano era de los artistas más esperados en la Quinta Vergara, luego del éxito que tuvo su bioserie que se transmitió por Netflix y la cadena Telemundo. Hasta el momento, Luis Miguel no se ha pronunciado por la cancelación de su presentación en el famoso festival. Fue en septiembre pasado que se anunció la actuación de Luis Miguel en Viña del Mar, el escenario más importante de Chile. Trascendió que los organizadores analizan las negociaciones con artistas de la talla de Ricky Martin, Chayanne, Marco Antonio Solís y Rafael, pero hasta el momento no hay nada definido. Punto. De acuerdo al diario El Mercurio, en la primera quincena de diciembre, los organizadores deben tener al menos el 70% de la plantilla de artistas confirmada. El Mercurio, en la primera quincena de diciembre, los organizadores deben tener al menos el 100% de la plantilla de artistas confirmada.